No voy a tomar el control de la Polar. No son palabras mías, sino de Álvaro Sallé, quien fue súper claro respecto de la opción de dominar la propiedad de la multitienda justo cuando está en medio de rondas con inversionistas por el aumento de capital. Durante su visita a Londres como parte de la delegación del Chile Day, el empresario descartó completamente que él, o Corp Group, su grupo de inversiones, compren más acciones de la multitienda, aparte del 10% que ya tienen. Recordemos que hasta el propio presidente de la Polar, César Barros, dijo que era muy importante la figura de un controlador claro para el futuro de la empresa, donde Sallé era el principal candidato.